tenemos una pregunta mítica también álvaro en nuestro canal le preguntamos a todos nuestros entrevistados por mágico gonzález tú le viste jugar que te parece que nos puede contar del para los que somos un poquito más jóvenes y no lo hemos visto más que en youtube que no lo hemos visto en directo mágico es uno de los jugadores con más calidad de la historia del fútbol maradona con todo lo que es maradona y el ego que tiene llegó a decir que el único futbolista que había visto con más calidad que él era mágico gonzález imagínate la calidad que tenía bueno jugador de esos que ya no va a haber jugador de calle de haber jugado desde los tres años ocho horas al día el balón en la calle con una técnica exquisita además era rapidísimo imaginativo pues bueno pues es una pena que haya tan pocos vídeos de él una pena que haya con cuentagotas jugadas de él porque era o sea el apodo le venía al pelo porque es que era mágico de verdad en la semana pasada sin ir más lejos estuvimos con bullo y él nos lo comparaba en la forma de regatear a mágico con el mismísimo messi dentro de que son cuerpos diferentes pero decía que tenía tal explosividad que era regatando como mes imparable cuando estaba inspirado si en el mundial de españa se clase consiguió clasificar al salvador para el mundial de españa es la única vez que el salvador a que ya es una proeza no clasificar al salvador y salían goleados cada partido pero él duraba tardaban en meterle gol lo que el balón le pasaba mágico iba regateando jugadores en un mundial se iba todo el rato regateando jugadores regateando jugadores hasta que ya entre 5 o 6 se la quitaba pum 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 gol otra vez a mágico regateando o sea era una cosa de locos nada jugadores de esos que ya no va a haber ya no va a haber y lo que se dice era que tenía un carácter muy especial no que era un bohemio un artista que no se cuidaba mucho que yo ahí no llegué a conocerlo pero se comentaba en eso es hombre es que si hubiese tenido la dedicación que tiene por ejemplo mesi hubiese sido el mejor jugador de la historia pero bueno es que si tú crees que hubiese llegado a ese mundo igual que maradona si maradona hubiese tenido una capacidad de trabajo como la que tiene cristiano pero maradona está en el debate maradona pues el considerado el mejor de la historia para mí lo es para mí lo es sin duda bueno mejor de la historia vamos a ver voy a matiz hoy siempre digo lo mismo el mejor en cuanto a rendimiento es messi pero los picos altos yo las cosas que le he visto hacer a maradona en su cuando maradona era el mejor maradona eso no se lo visto hacer a nadie esas burradas de cosas que no ha vuelto a hacer nadie o sea a una magia o sea hacía magia con la bien izquierda ese tío y encima la gente la gente muy fanática de todos modos primero no respeta las opiniones de los demás porque en cuanto alguien piensa diferente a ti pues parece que tienes que rebatirle con diciendo no tienes ni puta idea yo entiendo que la gente más joven le parezca que messi es es mejor sobre todo la gente del barça no que se enfada porque digas que maradona mejor que messi pero maradona jugaba en la época en la que era más difícil jugar al fútbol porque te partían la cabeza y no te sacaban ni amarilla a maradona le daban patadas los campos eran irregulares visto maradona conducir la pelota velocidad supersónica cosida al pie en un campo que estaba que ahora cualquier campo tiene un mínimo desperfecto no es que no se puede jugar no se puede jugar entonces también hay que valorar eso sí sí hay que valorar que maradona encima era capaz de hacer esas cosas en campos que estaban mal contra defensas que le hacían los marcajes terribles unas patadas terribles pero es cierto que era mucho más irregular o sea messi es que el cabrón es que hoy perdón es que va es que todos los días todos los días te vacunas pam 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 todos los días y eso es increíble no ha habido nadie en la historia cristiano se ha acercado en ese sentido ha habido nadie la historia con esa regularidad en la en lo excelente pero sigo pensando que para mí maradona lo que cuando tenía esos momentos de inspiración yo no se lo he visto a nadie más una cosa de una clase o sea es que tenía si messi tiene calidad en la pierna izquierda que es increíble el otro era un mano a mano el otro es que el otro te parecía que te las pasaba con la mano efectos el balón que no existe lo que también se dice ahora aunque estoy de acuerdo en lo que dice es que antes los defensas eran mucho más duros y que los campos estaban peor que ahora hay menos espacio como ahora es tan táctico el fútbol está más encorsetado entonces regatear y se puede ser más complicado puede tener más mérito no es difícil regatear debe regatear siempre ha sido difícil pero yo creo que era más difícil antes sí sí o sea a pesar de que sí que se podía jugar más en campo abierto que había un poquito más de espacio es que ahora no te pueden dar patadas claro exacto ahora no te dan patadas pero yo lo digo como algo bueno incluso todos los campos ahora son alfombra me hubiese gustado ver a messi también en la situación de maradona en esos campos esos defensores hubiese sido muy bueno igual igual si por esa maradona ahora muy bueno igual es que al final es que son los que estos son jugadores que son de los mejores de la historia al final ya te puede gustar a uno más messi a otro más de stefan otro más pelea otro más cruz pero a esos cualquiera lo ponen hace ahora se está formado como ahora hubiese sido la hostia por sumo todos pero pero yo creo que antes era más difícil porque porque es que te dan muchas patadas que antes este a maradona lo freían a patadas y jugó en el calcio de los del final de los 80 los 90 que iban con pistolas de la lazio esa mítica no iban con pistolas en el vestuario no sé si es esa época un poco anterior pero vamos tú dices el parma no la lazio como eran los defensas esos míticos canigia o puede ser que iban con no me acuerdo ahora mismo pero claro si igual era más anterior sí me he colado de década por 20 años y todo no está más y sí sí ah 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 ah